Con el apoyo de su papá e ingredientes de la más alta calidad, Mariana Rivera atiende en su emprendimiento la elotación, un lugar en donde se pueden encontrar una gran variedad de formas de preparar elotes, que van desde la tradicional empalo o vaso hasta su especialidad la botanación, que incluye diversos ingredientes entre salados y dulces. Como unicóloga de carrera, Mariana decidió que antes de trabajar para alguien más quería emprender un negocio con el que desde pequeña ya soñaba. Esta idea como tal surge desde mi niñez, porque a los 10 años yo tuve la inquietud de vender elotes en unas vacaciones, entonces yo le dije a mi mamá, oye, ¿y si me pusiera fuera de la casa a venderlos? Aunque en un principio no conocía sobre la preparación de los elotes, poco a poco ha aprendido gracias al apoyo de su familia y de sus clientes frecuentes. Desde el primer día ha habido personas que han dicho que está muy padre el concepto, que desde el día uno yo sé que vienen dos o tres veces a la semana. En la apoya de Acondía y Salomón, su papá, que dice sentirse orgulloso de su hija, aunque al principio le costa aceptarlo debido a la licenciatura con la que ella cuenta. Una sensación rara de ver a mi hija licenciada en comunicación vendiendo elotes, pero ahorita la veo segura, veo que ella se siente bien y pues yo me he ido sintiendo mejor. Nos gustaría que vengan a probar todo lo que ofrecemos aquí en la elotación. Si ustedes mencionan que nos vieron en la televisión, les vamos a dar un muy buen descuento y estaremos muy agradecidos de que vengan a conocer. Reporto para Meganoticias, Miguel Ángel Santos.